Y se reporta que la policía refirió a los servicios de protección infantil un promedio de 669 casos de niños que han sido víctimas de abusos domésticos tanto en Inglaterra como Gales. En este sentido, la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños ha encontrado que los datos de la Inspección Policial y de Servicios de Bomberos y Rescates muestran que hubo 444.197 referencias entre los años 2020 y 2021, un aumento del 8% con respecto a antes de la pandemia de COVID-19. Los hallazgos se producen cuando Dominic Rapp, viceprimer ministro, ha instado a las organizaciones benéficas a garantizar que todos los niños víctimas de abusos domésticos tengan acceso a servicios terapéuticos especializados en la comunidad para apoyar a su recuperación. Se espera que este 3 de febrero se cierre una consulta sobre el proyecto de ley de víctimas que tiene precisamente como objetivo mejorar la respuesta del gobierno a las víctimas del delito de abuso doméstico. La policía ha advertido que durante la pandemia de COVID-19 muchos niños quedaron atrapados en hogares que sufrieron abusos y en gran medida aislados de las reglas vitales de apoyo durante los confinamientos. Se reportaron varios casos escandalosos en los que los niños pequeños murieron a pesar de que se informó a los servicios sociales que estaban en peligro. Los detalles surgieron en diciembre pasado donde se dieron aproximadamente tres casos graves en los cuales niños fallecieron en manos de familiares o personas cercanas que abusaron de ellos, mientras que los servicios de apoyo familiar no estaban al tanto. La Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños espera que la nueva normativa ayude a que se consideren las medidas necesarias de aplicar apoyo profesional en primera línea, especialmente con el servicio social y la policía. El cambio de la ley en abusos domésticos se produce en momentos en que se completó una campaña de organizaciones benéficas para reflejar el impacto en el abuso doméstico que tienen los niños.